Se dice que quien ha estado fuera de foto es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Hidalgo, Napoleón González, pues los ganaderos y productores se empiezan a preguntar sobre si se implementarán acciones para recuperar el campo, pues ante la sequía se ve muy complicado el panorama. Se dice que quien ya eligió sus gallos para diputados federales y locales es el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del municipio de Pachuca, Percy Espinosa Bustamante, pues en sus redes sociales ya manifestó su apoyo para los candidatos de Movimiento Regeneración Nacional, Ricardo Crespo y Tania Mesa, por lo que se confirmó su volteada de bandera al Partido Revolucionario Institucional. Veremos si como es costumbre, condiciona el voto a sus agremiados y deja vender caro su amor.